...cuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¡Te está faltando la luz en tu vida! ¡Has sufrido buscando esa tecla de felicidad! ¡Escucha bien, hermano! ¡Ellos tienen la luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresá a www.geluz.net e impulsá el cambio. Geluz. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En Audifarm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios. Auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud. Experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes desde hace más de una década en el área de la salud. 4982-0088. Audifarm Salud. Excelencia y dedicación en el cuidado de la salud. Para asesoramiento en orientación en adiciones, comunicate llamando al 0800-222-5462 o escribiendo un mail a fonodroga.sada.gba.gov.ar En caso de intoxicación, comunicate con el servicio de toxicología llamando al 0800-222-9911 las 24 horas del día, los 365 días del año. Para más información, visita nuestro sitio en internet www.sada.gba.gov.ar Ministerio de Salud de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Doná sangre. Lo llevas en las venas como a tu equipo. Hoy podés donar sangre en toda la provincia. Para informarte sobre el lugar más cercano y por qué es importante la donación, comunicate con el Instituto Provincial de Hemoterapia llamando al 0800-666-2258 o escribiendo un mail a emova.ms.gba.gov.ar Ministerio de Salud de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame. Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima. Representante Oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono Fax 4252-6952. Viejo Bueno 745 Bernal Oeste. La Provinciana. Restaurante. Un espacio de tiernos cortes de la mejor carne argentina. Pastas, pescados y mariscos frescos. Ensalada y buffet froide. La Provinciana. Dispone de un salón tradicional con capacidad de hasta 450 personas. Un patio de juegos para los más chicos, 200 metros cuadrados. Y cancha de fútbol. Y un salón VIP para eventos. Los viernes, sábados y vísperas de feriados hay shows musicales. Y pista de baile para disfrutar la música de nuestro DJ. La Provinciana Restaurante. Lo que contagia es la falta de información. Las probabilidades de contraer HIV o hepatitis C son mayores cuando no se tiene la información correspondiente para evitarlo. Hacerse un análisis de sangre es totalmente gratuito. Leer sobre cuáles son los medios de contagio también. www.ms.gba.gov.ar Ministerio de Salud de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Yo dono por vos, por él, por todos. Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas. Para informarte todo lo que tenés que saber para donar y por qué es importante la donación, llama al 0800-222-0101 o escribí un mail a cucaiba.gba.gov.ar ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Bueno, volvimos aquí en Independiente de América. Jorge, por favor, adelante. ¿Qué haces, Estefano? Muy bien, por suerte. Feliz, ¿no? Y ganó bien, Independiente. Ganó bien. Era una jugada dudosa sobre el final con un penal que va a traer polémica mañana, seguramente. Para mí, hubo mano, no una, sino las dos. El jugador se tapa de sábato, se tapa la cara con las dos manos. Pero, evidentemente, en ningún caso quiso jugar con intención, ¿no es cierto? Es una jugada de interpretación. No, por supuesto. Para mí, sí fue mano. Lo que creo es que la mano impactó en su cara accidentalmente. En realidad, el chico se quiere tapar la cara porque se vio venir el pelotazo. La pelota le dobla las dos manos y rebota la nariz. Luis, no quiso jugar la pelota con la mano. De eso no hay ninguna duda. No, por supuesto. Pero mano hubo, seguro. Es una jugada de interpretación. Si el abierto entiende que jugó intencionalmente, es penal. Sí, sí, no. Se notó ahí que la mano estuvo. Después, el sangrado de la nariz, a uno lo confunde. Pero, si uno ve bien la repetición, la mano golpea la cara. Seguro, seguro que sí. Escuchame una cosa, Estefano. Sí. Vamos a darle los teléfonos a los hinchas de Independiente para que se quieran comunicar con este programa. Vamos a abrir también el micrófono para que la gente pueda ver si podemos charlar con ellos. Perfecto. Dame primero el teléfono para dejar mensajes. Muy bien. Para dejar mensajes tienen que llamar al 4535-5700. Dale de nuevo despacito, a ver. 4535-5700. Y si no pueden llamar y charlar con nosotros al aire, ¿en qué teléfono, Estefano? Con el 4535-5707. A ver qué iban diciendo los oyentes durante el partido. Luquita, dame uno. Bueno, pues, vamos a dar la vuelta para Independiente de América. Para dejar sin efecto el otro mensaje muy largo por este que es más corto. Independiente mostró que es un equipo sin categoría. Los partidos interesantes como fue la NUS, la Copa Argentina, lo perdió. Y perdió de local con el equipo colombiano, Independiente de Santa Fe. Sin demostrar nada. Sin demostrar ser superior a esos rivales. Y lo peor de todo es que los otros equipos tampoco fueron superior a Independiente. Eso es lo más triste. Y después, no estoy conforme con la posición que va a quedar en el campeonato. Para mí, una buena campaña hubiese sido un tercer puesto. Bueno, y ahora lo tenemos también a Eduardo enganchado, Jorge. No, 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 no. Acá había que ser el primero o segundo para clasificar para la Copa Libertadores. Eduardo, yo decía recién que para mí mano hubo no solamente uno, sino las dos. Pero que no tuvo ninguna intención de jugarle el chico a la pelota con la mano. Que le doblan la mano y le pegan la cara. Mirá, a ver, la justicia llegó en el resultado. No hay duda de eso, ahora no viene. Llegada de la mano de una injusticia. El penal no fue penal. No fue penal porque, a ver, el reglamento es muy claro. La mano tiene que estar separada del cuerpo. Y además tiene que haber intención de jugar con la mano. Intentó cubrirse la cara y tenía las dos manos totalmente pegadas a la cara. Le pegó en las manos, le pegó en las dos manos. Pero el reglamento estaba separado del cuerpo. Le dobló las manos y le pegó la nariz, Eduardo. Y sí, exactamente, exactamente. No fue penal, no fue penal. Uno podría decir, vaya un pollo por tantas gallinas, pero yo no quiero entrar en la mediocridad que entró el otro día. Lo vuelvo a repetir, me puso muy mal porque yo lo respeto tanto. ¿Digo la torrecincha de Boca? ¿Cómo? ¿Digo la torrecincha de Boca? Sí, claro. Por lo menos jugó en las inferiores de Boca. No, jugó en primera también. Pero hizo en las inferiores de Boca. A ver, es distinto, Eduardo. Hizo en las inferiores de Boca. Yo creo que no se puede. Es lo mismo que yo dijera ahora que el penal fue dudoso, que... Pero la torre no comentó el partido, Eduardo. No tiene la repetición, no, no. No fue penal, definitivamente no fue penal. Eduardo no comentó el partido de la torre. ¿Cómo? No comentó el partido de la torre. No, estoy hablando de lo que opinó Diego la torre sobre el descendencia del partido Boca y Rosario Central, donde intentó minimizar los errores del árbitro y del juez de línea. Acá dice Susana Salerno con criterios que se dejen de joder. Dice que a nosotros nos dieron un penal y ganamos un partido y a nosotros nos dieron un penal y nos dieron una copa. Fíjate que en ese momento que hizo el comentario, Diego, yo lo escuché, yo lo escuché en un programa así... Yo cuando manejo me la paso cambiando la radio. Y en un determinado momento en un programa de la nata apareció Diego la torre. Lo entrevistaron. Y entró a buscar a Hidagán en la historia a una mano de Cogdé jugando para River. La mano de Gallo contra River. Ah, el montón. Un gol con la mano de Pederner. Digo yo, exagerando, ¿no? Estamos hablando de cosas pasadas. Donde el partido de Boca fue un bochorno realmente. Entra en la historia de la mala praxis de los futuros. Mirá, Eduardo, yo me acuerdo a un River independiente en cancha de River que le hacen un penal alzamento inconcebible. Estaba Juan Carlos la terza, se agarraba la cabeza. No, pero sabes que podemos tener toda la noche para acordarnos de la mala praxis de los árbitros. Pero evidentemente no tiene nada que ver lo de aquel... El partido de Central y Boca fue lapidario. Lo de hoy independiente lo único que hizo fue encontrar justicia en el resultado porque independiente fue mucho más que Vélez. Ese cambio de Méndez por Vitale produjo lo que tanto vos como yo pensábamos. De descompensar un poco la contención en el medio de la cancha pero darle más profundidad y más precisión al ataque de Independiente. Entregó y yo le agarró un ataque cuando el primer cambio entró a Quino. No lo podía creer, Eduardo. Yo sigo sin entender qué le brinda a Quino al equipo. Aquí no trata de buscar Pelegrino que trate de jugar por abajo y meter alguna pelota de gol. Yo creo que no le ha dado ningún resultado a Quino a Independiente y a un jugador para estudiar la continuidad para ver si vale la pena seguirlo teniendo en el plantel. Él pudo haber solucionado a Quino. Se tendría que haber quedado en el banco. Los cambios pudieron haber sido otros. Se produjo lo que pensábamos. No, los dos cambios que entraron que nosotros decíamos en el primer tiempo que Lucero y Jesús Méndez eran cambios cantados, Eduardo. No sé quién quedó en el banco. Por ahí podría haber entrado Trejo también. No hubiera sido una solución. Pero me parece que hubiera podido por ahí aportar alguna cosa más que a Quino. Bueno, de todas maneras, Independiente encontró un triunfo que fue merecido a lo largo de todo el segundo tiempo y de aquel lapso del primer tiempo entre los 20 y los 33 minutos fue mucho más que Vélez. Vélez apostó directamente, se paró de contragolpe todo el segundo tiempo, intentó... No tiene nada Vélez, Eduardo. Es un equipo muy mediocre. No está pasando por un momento, un momento Vélez, pero bueno, mucho se va a hablar de este final. Un párrafo para Sorati. Sorati es un juez de línea peligrosísimo. Peligrosísimo. Y hay cosas que a mí me escapan. A ver. A ver. El juez de línea, que está parado prácticamente, que tiene un recorrido no muy extenso, intenso, más que extenso. No, sí, tiene un recorrido no muy intenso. Lo máximo son 50 metros, Eduardo, no más que eso, Jorge. ¿Eh? Lo máximo 50 metros. Se desgarra. Se desgarra el gemelo. Ahora, a ver, ¿alguna vez te desgarraste el gemelo? No, yo no. Bueno. Se desgarra el gemelo y salió al trote de la cancha. Eso me extrañaba a mí. ¿Cómo fue correr? Una cosa espectacular. Y no, este, el dolor que tenía no le impidió saludarse con cubero y reírse. Tal vez, después se puede reír, parcero que quiera, pero a mí me llamaba poderosamente la atención lo de Sorati salir al trote de la cancha. Se puede desgarrar el gemelo, sí, por ahí, está muy estresado. Puede suele haber muchos motivos, pero... Puede ser un muchacho grande porque el señor de televisión no es un chico, Eduardo, es que tiene más de 40 años un muchacho y viste que a esa edad ya te puede desgarrar. Sí, de todas maneras te digo, es un juez de línea peligrosísimo. ¿Por qué? Peligrosísimo. Le he visto cometer errores, pero que salen más allá de lo que uno puede pensar como un error. Es uno de tantos, Eduardo, es uno de tantos. O sea, hoy por hoy, realmente, todos son muy malos, hay dos o tres árbitros que te pueden dar alguna garantía. Y si te nombro alguno, voy a decir que no, pero bueno, creo que más allá de Lustó, de Delfino y de Pitana, por ahí Beligó y en algún parte no hay mucho más, Eduardo, lo demás es dramático. A mí Pitana no me gusta. No, pero por lo menos, viste, el tipo tiene oficio. Que te agarre este árbitro de hoy también o que te agarre Chenique o que te agarre... Pero de todas maneras, recién mañana se va a definir con quién va a ser independiente. El 22 al 24, dijo la tele recién, Eduardo, Por ahora juega con estudiantes. No, ya está, juega con estudiantes independientes. ¿Y si gana Belgrano mañana? El problema de Belgrano, no lo alcanza independiente. No, no, a ver, la explicación, lo que yo pienso es lo siguiente, si gana Belgrano, ¿no juega con independientes? Si Belgrano empata, juega con independientes, juega estudiante con independientes. Si gana, digo. A ver, primero que el Racing juega contra el que queda cuarto. Primero Racing, segundo independiente, tercero Belgrano, si podría llegar a estar jugando contra Belgrano de Córdoba. Juega con independientes. Pero no va a ganar. Bueno, a ver, bueno, decime qué número va a salir. Eduardo, si Belgrano empata y Huracán empata, Belgrano va a la liguilla y los amigos Huracán se van a ganar. Bueno, van a jugar sin área. De todas maneras, es anecdótico, ya veremos cómo termina todo y habrá que prepararse para jugar esta diminuta preliguilla para entrar en el Libertadores de América. Independiente, termina pagando, tal cual yo decía la semana pasada, Eduardo, el no poner el equipo titular el domingo pasado porque le acaba así, sale todo como calculamos nosotros y tenemos la suerte de pasar estudiante, le estamos dando la localía a Racing en el partido de vuelta. El primer partido sería en el Libertadores de América y el segundo en el cilindro. Eso sí es correcto. Y realmente me mortifica porque pudo Independiente haber superado a Racing. No, ya está. Mira, ante los hechos consumados, ya no se puede dar... No va a ser la primera vez que... Independiente tiene que jugar y en ese caso deberá jugar sus naves y quemar la nave en el cilindro. En cuestión de llegar con alguna ventaja más o menos... Yo creo que Independiente le puede ganar a Racing en el cilindro. Jorge, Eduardo. Señor. ¿Le parece si escuchamos un mensaje? Dale, uno, uno. Habló un video que el rey de Copa ganó todo, el rey de Copa ganó todo, el gobierno ganamos y lo alcanzamos. Y el Independiente como robaron, el penal que no fue le pegó en la cara, le pegó en la cara. Ahora apareciste vos, González, Eduardo, González, igual que hizo. Por Dios, dejen en el Dura, Dante, vos, que el rey de Copa ustedes entraban en semifinal 5S. En semifinal entraban. ¿En Dura? Dos cosas. La primera, como en el año 78 ellos no entran a la semifinal y en el 79 también y la perdieron. Pero este es un perfecto cara dura. Ya lo único que hace falta que diga que... Anda a dormir, payaso. Lo último que hace falta que diga que el otro día... El otro día tiene el coraje de hablar este tipo. No, pero este es el que me lo encontré por la calle y me dijo que encima era expulsión que debió haber expulsiado al jugador de central porque era el último hombre. No de bola, se está cargando, Eduardo, no de bola, es chiste. Andá a dormir papá, soñá con los fantasmas. Es chiste, Eduardo, es chiste. Por favor. Me va a dar un abrazo, es una broma. No, qué abrazo, es un tarado. Se calentó chacadita. Por favor, ¿cómo tiene el coraje de hablar después de lo que pasó el otro día? Son bosteros, Eduardo, para ellos es lo mismo, ¿eh? A ellos les gusta hablar así, ¿eh? Me gusté a Boca cuando salió campeón el otro día, lo felicité, me salió campeón muy bien, me pareció perfecto. Es más, no me puso triste que Boca saliera campeón, lo dije, lo manifesté. Entonces, no puedo escuchar a este tarado que hoy, por este penal, realmente, que yo reconozco que no fue, porque lo dijimos que no fue, salga a decir estas pelotudeces. Ah, la mierda, calentaste en serio, Eduardo. ¿Pero cómo no me voy a calentar? ¿Cómo voy a escuchar a un tarado que se maneje de esta manera? Es una cosa de loco. Para mí se hizo aquello. ¿No ves que la gente está loca? Para mí se quiso hacer gracioso, Eduardo, no lo hizo por nada. Mirá, si me quería hacer calentar, lo logró. Está muy bien, se calentó González. Che, Estefano, ¿hay más mensajes? ¿Hay algún mensaje? Sí, 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 pasamos uno más. A ver. Sí, para Independiente de América Caso Rubén de Chuincoy. Creo que Mancuello no va a recuperar más el nivel que tuvo en su momento. Va a ser un buen suplente, una alternativa, pero nunca va a ser el jugador que fue hasta que se lesionó. Un abrazo. Bueno, volvimos y, bueno, ya Eduardo, te calmaste un poco. No, no, me pone bronca, me da bronca porque el fútbol no es así. Hay que ser consciente y hay que reconocer las injusticias sean a favor o en contra. Hay que ser un poquitito más justo en estas cosas, hay que ser egoísta. Por eso, los seres humanos somos muy, muy, muy egoístas y muy obtusos cuando estamos hablando del fútbol. Eduardo, con los hinchas de Boca nunca se pudo discutir de fútbol, no es nuevo, ellos que se quejan ganas como ganas. Porque hay gente, fíjate que Fantino en su programa repudió totalmente ese arbitraje y reconoció que le daba vergüenza haber salido campeón. Alejandro es un caballero, Eduardo, eso es otra historia, no es un bostero. Esa es la diferencia entre el hinchas de Boca y el bostero. Siempre lo hemos marcado, hay muchos hinchas de Boca que bien viene el fútbol, Eduardo, pero de última, la copa vale igual. Pero es tan fácil ser equilibrado porque la gente se saca de esta manera y habla cosas que realmente están totalmente fuera de contexto y fuera de lo que es la realidad. Es una cosa de loco, realmente. Pero, por tanto, así no se pacifica más el fútbol, así se crea violencia, se crea enojo, la gente que se pelea, la gente, cuántos asesinatos y cuántas muertes hubo en riñas de hinchas que se han peleado después de un partido. Bueno, bajemos, bajemos, el nivel vamos a hablar de independiente, no le demos a bola a este tipo, Eduardo. Estefalo, ¿cómo venimos? Venimos bien, ¿quieren escuchar un mensaje más? Dale. Nuevamente, Wilton, Eduardo, Jorge, no se olviden el penal en contra que nos cobraron que le pegan la rodilla a Toledo y después cuando tenía el brazo abierto le pegan el brazo y nos cobraron que no le encontré. Y lo último, 70 profesionales, qué depuración se viene a partir de diciembre. Saludos. Eduardo, es cierto lo que dice Wilton, hay 70 profesionales independientes, no sé si son 70 pero vamos a andar en los 65 más o menos. Y bueno, es todo un problema a resolver, ¿no? Hoy hablábamos mientras jugaba la reserva el domínico que terminó ganando 2 a 0 con algunos jugadores interesantes, realmente bastante interesantes. ¿A quién viste que te gustó? Mirá, está jugando en un nivel muy importante Gastón del Castillo. ¿Anda bien el hermanito el Kun? Sí, sí, se hizo el segundo gol, una jugada muy buena. Por fin, porque todos me decían que no terminaba de levantar nunca. Sucedieron algunas cosas, en los últimos dos meses. Sí, las conozco. Sí, que han cambiado fundamentalmente el tema del rendimiento de mi hermano Abuelo. Parece que se acomodó al plantel, lo sacudieron un poquito y... Pero muy interesante, la reserva hoy le sacó cuatro puntos de ventaja a San Lorenzo, pero San Lorenzo tiene tres partidos pendientes, no sé si habrá jugado hoy en Rafaela, yo cuento el de hoy también, tenía que jugar hoy con Rafaela, tiene dos partidos más pendientes, hoy cuando terminó el partido le sacó cuatro puntos. No sé a Gastón que estaba entre Independiente y Racing en el campeonato, Eduardo, que quedó pendiente el partido. Pero por eso, a ver, hoy Independiente con el triunfo de Vélez le sacó cuatro a San Lorenzo, si San Lorenzo ganó, quedó a uno. ¿Y cuántos partidos pendientes? Y faltan dos partidos pendientes para San Lorenzo e Independiente tiene uno pendiente tiene el partido pendiente con Racing. Bueno, con eso San Lorenzo si gana los dos está campeón. No, ganando, a ver, con un partido lo igualan. Ganando dos partidos no sé si es campeón porque si estamos dependiendo y si lleva un punto, sí, Eduardo, si lleva un punto Independiente, son seis a tres. No sabemos cómo salió San Lorenzo hoy, pero suponte que haya ganado, serían seis para San Lorenzo y tres para Independiente, si ganaran todos, ¿no? Pero igual es una campaña muy buena, Eduardo. Si está uno ganando los dos. Y sí, Eduardo, pasaría a quedar a cinco. A cinco, a ver, sí, sí, porque sacaría seis. Pero San Lorenzo te saca los seis puntos y queda el campeón por uno. Hay que ver cómo salió hoy, habría que ver si se puede averiguar ya está ahora, quedan tres minutos, Eduardo. Entonces, Eduardo, ¿les parece bien si paso, si paso otro mensaje más? Dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Susana Salerno de la zona de caseros. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien y, bueno, que ganemos. Creo que ya en el segundo tiempo van a venir los goles. Ahora el partido es el primer tiempo bastante chato. El arbitraje no es regular, no es para nada bueno. Habría que hacer una revisión urgente con el tema de los arbitrajes. Porque hoy por ahí los árbitros se cobran cualquier cosa, los equipos ganan cualquier partido, ganan cualquier copa y eso no se soluciona suspendiendo a un árbitro. Porque la copa igual te la dan o el campeonato igual te lo dan y eso en la historia después no figura. ¿Cuántos tenés Estefano todavía? No, todavía podemos pasar uno más. Dale uno más que ya no quieran hablar. Sí, saludos a todos los centros independientes del programa de la independencia de América. Es para dejar este mensaje que soy Roberto de la tablada. La verdad que estoy muy contento porque el riesgo de haber cometido este gol y para mí no lo fue a penal. Y bueno, gracias a Dios cerramos una buena campaña. Vamos a aguanto rojo y hasta morir. La pena encajó. Che, Eduardo, ¿sabés lo que pasó acá en casa, no? Esto yo no lo puedo omitir en la radio. Recién termina el corso. Han montado una suerte de escenario desde las 5 de la tarde pupum, 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 un domingo, Eduardo. 11 y media de la noche seguíamos con el pupum, pupum, pupum. Pero qué corso, si no hay carnaval. Sí, no importa. Parece que los autorizaron a la Murga a andar por los barrios a montar escenarios ponen alto parlante y ya avisaron que vienen el domingo que viene y el sábado después para por el balotaje el 28 de 9 y el 30 también. Es una locura, Eduardo. Y el corso en la Argentina. Y sí, al corso, como decía la... Sí, al corso en la Argentina. Hay que... Una palabra especial porque yo te digo la verdad, yo... nos tenemos que ir. Nos vamos la semana que viene estamos todos en el estudio. Voy a ver si lo invito a Roldán que venga. Así podemos charlar un rato largo de fútbol porque no va a haber partidos. Vamos a hablar por ahí de la selección un poco pero la idea es hablar esencialmente del Club Atlético Independiente. Muy bien. Jorge, el segundo partido será hasta el próximo domingo. Dios mediante y te dejo las palabras del final en tu boca. Chau, chau. Nos vamos. Estefano, cerra la voz. Te mando un abrazo y aguanta el rojo y trataremos de llegar a la Copa Libertadores de América. No me quiero morir, como dice González, sin volver a ganar la Copa Libertadores. Bueno, un abrazo y hasta la semana que viene. Como dijo Eduardo, Dios mediante. AR500 ¡Gracias!